Capitán Vitorino, bienvenido, Paula Peralta, 19 agosto, La Paraguay, Santa Elena, Jorge Chávez Brito. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Asociación de Ginete de Guadalupe. Adelante, Guiú, doctor Iván Zamullo, el querido Moisés Sosa. Adelante. Dejase para acá, recóbalo por aquí, que está mando lo que ven, los escabios le inundan. Vamos, se pido arte, Derri Jiménez. Adelante, Guiú, doctor Iván Zamullo, el querido Moisés Sosa. Un abrazo grande, un saludo cordial al doctor Iván Zamullo, presidente de la ASO de Ginete de Guiú. Vamos, Moisés Sosa, te pido arte, Derri Jiménez. Próximo 8 de octubre. Vamos a estar marcando presencia con los amigos de Guiú. Arriba, a la familia Zamullo, nuestros saludos. Siempre para el Club de Ginete de la Pastora. Muchas gracias a los amigos de U, de Ayotopata, el 8-8 de octubre. Adelante, Club de Jinetes de la Pastora. Hoy con una importante presencia que trae al Club de Jinetes de la Pastora. Saludamos al presidente Hugo Jiménez, al querido Arturo Páez, Fabián Insaurrales. ¡Bienvenido a la Pastora! Un gran orgullo quiero cantarte, pues lo querido. Nadie te iguala, quieres la tierra donde nací. Y la pastora, ¿cómo yo puedo darte el olvido? No dijiste un tierno orgullo en mí existir. Todo el encanto y la dulzura en ti se anida. Mi adolescencia, mi amor primero guardo en ti. Fabián Insaurrales. Y la distancia puedo arrancarte de mis recuerdos. ¡Arturo Páez! En tu sueño eternamente quiero vivir. Próximo 6 de agosto. Con una pastora, cunas de amores, llenas de flores. Adornado está con sus matices la nueva vida y la más pura felicidad. ¡Qué presencia de los amigos del Club de Jinetes de la Pastora! Trañando la invitación para el domingo 6 de agosto. La gran jineteada en el marco de los festejos patronales. En honor a Santo Domingo de Guzmán. Hoy con la presencia de Hugo Jiménez. Vamos Fabián Insaurrales. Y el querido Arturo Páez. Y el deseo de ti no te dieron nombre de una señora. Tu dulce aurora lo que motiva mi inspiración. Y es por eso que humildemente canto ahora. Para expresarte en este verso mi adoración. Con una pastora, cunas de amores, llenas de flores. Adornado está con sus matices la nueva vida y la más pura felicidad. Muchas gracias Club de Jinetes de la Pastora. Muchas gracias, muchas gracias Arturo. Hugo, Fabián. Adelante jinetes curuguateños. Adelante Marcos Marín y Miguel Casal. Oscar Orteñado. Saludamos al presidente Marcelo Ramírez. Saludamos al presidente Marcelo Ramírez. El poderazo aquí del � Es donde desv prooda, es donde perdona tierra. A ver cómo es el poder dinero, una de las series cool. Adelante Marcos Marín y Mares guta. Oscar Orteñado, Miguel Casal. Marco Marín y Marcelo Ramírez. 3 de marzo 20, 24, Uruguay. 2 de marzo 20, 24, Uruguay. 3 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 de marzo 20, 24, Uruguay. 4 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 de marzo 20, 24, Uruguay. 5 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 de marzo 20, 24, Uruguay. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, San Ramón! De Ayotopana, el 18 de Febrero, las hermanas Mountieller. Adelante, adelante, Asociaciones Jinetes, con el amigo Lulo Medina y el amigo Darío Franco adelante Lulo Lulo Medina, adelante bolsa Lulo Medina es el duque Lulo asociación de jinetes el 30 de diciembre farreamos con la familia Medina fuerza Lulo Medina y el me lleve hasta el bebé hasta el bebé hasta el bebé allá y como ahí la doscientos años ya llegó zapante manda yo que el pueblo y el amigo te amo muchas gracias asociación de jinetes le llamamos a la gente de la asociación de jinetes R3 Corrales muchas gracias muchas gracias por el saludo Medina de la asociación de jinetes con el bebé y la asociación de jinetes bolsa Lulo primero morir a mi camanda baja ellos pebe de castullos de un amigo para el bebé pensar en callar 100 ocientos años de allí como ahí bolsa Darío Franco y la asociación de jinetes y la asociación de jinetes muchas gracias con el bebé y la asociación de jinetes con el bebé y la asociación de jinetes ¡Acompañe al querido tío Pedro Ábalos! Ahí está montando el negro. ¡Acompañe al querido tío Pedro Ábalos, caballo! Marcando presencia al tío Pedro Ábalos, acompañando al querido Gabriel Cabello. Trañando la invitación para el 10 de diciembre, Asociación de Ginete Rey Tres Corrales. ¡Al departamento de Caguazú! Saludados a todas las familias, los amigos que acompañan siempre. ¿Quién se va preparando, profesor Gustavo? ¡Se prepara San Jorge Capivarín! No veo veras y pavas de diferentes colores Y de más altos valores, el verdadero López. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Capibarés! ¡Adelante San Jorge! ¡Capibarés! 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 El saludo para Berlis Acosta y Comitiva Desde la isla Las Canarias España Que está viendo la transmisión Muchas gracias tío Pedro Bienvenido Gran Cazampera en tu valle En Caguazú Un abrazo tío Pedro Adelante Vidal Rolón Adelante el independiente de Coronel Oviedo Vidal Rolón Empieza El saludo para Berlis Acosta y Comitiva 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 con volumen. ¡Vamos, vamos, Curuzoí! Saludos para Fernandito. ¡Qué presencia, Curuzoí, vaquería! ¡Vamos, Dr. Juan Agüero, Predigauto! ¡21 de octubre es la fecha! ¡Vamos a estar con los amigos de Curuzoí, vaquería! ¡21 de octubre! ¡Vamos, Dr.! ¡Ya nos preparamos para el desfile! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Dr. Juan Agüero! ¡Gracias a los amigos de Curuzoí! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, Dr. Adila Barbosa, la Amazona Internacional! ¡Adelante! ¡Vamos, Dr. Adila! ¡Vamos, Dr. Adila! ¡Vamos, Dr. Adila! ¡Vamos, Dr. Alejandro! ¡Representante de Paraguay en los Estados Unidos! ¡Se está preparando su viaje en octubre! ¡Vamos a acompañar todo allí! ¡Dr. Adila Barbosa! Muchas gracias, doctora Vila. Gracias, 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 esta primera entrada. Gracias, doctora. Bienvenida. Adelante Andrés Vera, César Vera, repatriación. Adelante repatriación. Saludamos a Fabián Vera, a Benito Vera, a Aldo Máez, a Wilson Máez y a las hermanas Vera. Y tal vez por desatino, ese general aquí no me mudo, se beba en cuenta. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, de llegarse a un buen día a Santa Clara, bote y colón. Y ante ya la memó como dulce melodía. Y al rey que a la armonía, pura gay pero mozón. Es que nunca ya esperaba del vecino esa suerte. En dichoso me conviene, te será y cura mañete. Dejé por reino se va él y te querré hasta la muerte. Hasta quedarme inerte, no te opines el selleje. Yo te juro reina mía, que no habrás un solo hombre. Que en sus bebés así te nombra el mundo, tú y saco ella a ver. Arriba, arriba, arriba. En mi mente llevaré tu recuerdo que me asombre. Que mis labios yo te nombre, alza mano y te bebé. Muchas gracias repatriación de Ayodopada el 21 de mayo. Adelante Bloque San Pedro. Hoy con el vicepresidente de Bloque, Rolando Ruiz Díaz. Hoy con Simón Sanabria. En la cancha que quiere entre la raza, cantar como se canta, allá por mi región. Adelante Bloque San Pedro. Tengo la fama de bronca y mujeriego, pues yo nunca lo niego, que tiene la razón. De los amores soy bien correspondido, que de eso sí les digo, ni nadie como yo. Soy el lazo de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón. Soy el señor Rolando Ruiz Díaz, amo Simón Sanabria. Soy el señor, yo soy noriteño. Amorati Cáceres. Soy de esa tierra, donde ha sido Dios. Amoréxis. Soy de esos hombres, que no hace mucho ruido, pero cuando hay motivo, muestra un suador. En presencia el Bloque San Pedro, se van sumando los amigos. Con el querido vicepresidente del Bloque, Rolando Ruiz Díaz, el soleño. Simón Sanabria, los saco de Santarín. Con aires de valiente, que tenga bien presente, que soy hombre de ley. ¡Vamos, anuncio, Benítez, de Bucuá! Tenga cuidado, que me entonzo a muerte. Para mi buena suerte, no sé lo que es perder. Adiós, Paloma, me voy ya merecido. Desejo mis cariños, desejo mi canción. A veces a todas que quieran conmigo, dejar con mi camino, que no sé a dónde voy. Ya nos preparamos para el desfile. Yo soy norteño, yo soy noriteño. Arriba San Pedro, arriba San Pedro. Soy de esa tierra, donde ha sido Dios. Soy de esos hombres, que no hace mucho ruido, menos pronto y no tido, lo que muestra en su valor. Bienvenido, Bloque San Pedro, hasta Caguazú. Gracias por ese respaldo, por ese apoyo.